Gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Muy buenas tardes. Bueno, Andy, ya su segunda victoria consecutiva, ¿no? ¿Qué triunfazo consiguieron en Trujillo frente a Manucci? Coméntanos esto. Bueno, tú mismo lo has dicho. Fueron tres puntos fundamentales y en realidad habíamos ido por la victoria. No escatimamos en quedarnos atrás. Quisimos proponer y siento que el equipo está aún más comprometido con salir de esta zona de descenso y sé que podemos lograrlo. Andy, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Bruno, un gusto saludarte después de algunas semanas. ¿Cómo has estado? ¿Bien? Igualmente, Bruno. ¿Qué tal? ¿En qué cambió el factor anímico y el tema psicológico a partir de la llegada del profe Ospina, que justamente coincide con los buenos resultados del equipo? Bueno, el profe es un entrenador que habla bastante con los jugadores. Tiene un toque de inspiración. Motivador. Es un motivador. Precisamente. Precisamente es un motivador. Y es alguien que te inspira a sacar lo mejor de ti. Creo que ha logrado que el equipo esté más comprometido con los resultados y esté más comprometido entre sí. ha unido al equipo y, aparte de lo táctico, creo que lo emocional también ha sido fundamental. Ajá, bueno. Mirando la tabla acumulada, están en zona de revalidación, ¿no es cierto? Todavía. De repesca. Sí, claro. Están complicados todavía y el próximo partido es fundamental, ¿no? Van a recibir a Sporting Cristal, uno de los mejores hoy por hoy en el torneo, ¿no? Sí, claro. Todos sabemos la importancia de cada partido que nos falta. Lo consideramos como una final, no solamente este que viene, sino los siguientes cuatro. Y a pesar de que Cristal está pasando por un buen momento, siento que nosotros también estamos en las mismas circunstancias. Es más, nosotros tenemos más hambre que ellos porque la revalidación sigue comprometiéndonos y no es lo ideal para nosotros. Entonces, lo ideal es salir de la zona y tener el puesto 16, por ejemplo. No queremos estar peleando la revalidación al final de año. Y son conscientes que, por lo que dices, el margen de error es mínimo o prácticamente no lo tienen, ¿no? Independientemente de que en esta fecha viene Cristal, luego tienen que ir a la equipa a jugar con Melgar, luego juegan con Juan Cayo, reciben Alianza Lima. Es decir, los cuatro próximos partidos de Ayacucho son frente a los cuatro mejores de la tabla acumulada. ¿Cómo toman eso? Lo tomamos con responsabilidad y bastante emoción porque es inspirador jugar contra los mejores equipos. Todo el mundo lo está viendo, son partidos fundamentales y somos conscientes del difícil itinerario que tenemos. Pero siento que, por cómo van las cosas, podemos salir adelante, podemos aprovechar nuestra localía y poder arrebatar puntos de visita. Sí, eso sobre todo es importante, ¿no? Si pueden lograr algún punto de visita, ¿no? Esos puntos, pero los puntos que uno pierde en casa son los que al final te pasan factura, ¿no? Pero, claro, poco te sirve pensar de visitante si en casa no vas a sumarte a tres. Claro. No tendría mucho sentido. Sí, precisamente, por eso te digo, tenemos que fortalecernos como local. Tenemos que aprovechar la altura, la difícil plaza que es Ayacucho para todos y también, si es posible, poder conseguir puntos afuera porque ahora cada punto es valioso. Cada uno de los puntos son de oro y estos últimos tres han valido por dos. Así que tenemos que estar motivados. Ya es tu segunda temporada, Andy, con Ayacucho, ¿no? Y ha sido un año definitivamente difícil para ustedes, ¿no? Sí, sí. Lastimosamente los resultados no nos han estado favoreciendo. Estamos en una posición muy complicada y ahora tenemos que luchar hasta el final. Lastimosamente es así, no hemos podido concretar ni hacernos fuerte en nuestra localía y de visita no hemos podido sumar puntos. Me refiero que falta poco, ¿no? Para terminar el torneo clausura, estamos a un mes de que termine el torneo. ¿Cuáles son tus planes para después? Bueno, precisamente no tengo nada hecho, nada firmado, nada preparado. Así que solo me concentro en los partidos que se vienen hasta el final de año. Solo me preocupo por Ayacucho y en sacar los mejores resultados posibles. Solo esa es mi última concentración hasta el momento. Y hay que preocuparse mucho del poder ofensivo Sporting Cristal. Tienen muchas alternativas, tienen muchas opciones, mucho nombre de por medio que con espacios son muy eficaces. Pero además dejan espacios atrás. Se descuidan a veces atrás y eso puede ser bien aprovechado por un contragolpe, contraataque de Ayacucho, ¿no? Sí, claro, pero aquí específicamente el tema de lo bien que Cristal maneja las situaciones en ofensiva. Sí, claro. Cristal es uno de los equipos con más goles a favor que tiene, pero también si analizas y eres mucho más preciso, tiene muchos goles en contra también. Sí, claro. Sí, le puedes hacer daño atrás. Sí, precisamente. Son vulnerables también, así como tienen sus cosas positivas, igual que nosotros podemos proponer y podemos hacerle daño a ellos. Muy bien. Muy bien, Andy. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Suerte para este fin de semana. Que las cosas vayan bien para Ayacucho. Un abrazo, Andy. Un abrazo a todos. Un abrazo. Cuídense. Buenas noches. 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 Buenas noches.